¡Suscríbete! 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 Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja clama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Espero que te volvete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Finame un mareo, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie No traje te llamo porque no me dio la gana Pero no, yo vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero por ti Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almohada Y entre tanto haga móvil de llamada Me manda fotos posticos mostrando todo todito Cuando llegue, repartamos la cama Baby, hoy nos vamos a dormir No Baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si no hay teatro de drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico Sin piloto automático Botamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, son, son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, son, son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos un mareo Ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Natina, yeah Nos quedamos en la cama Porque no me dio la gana Pero hoy no vamos a dormir No vamos a dormir Abamos un mareo Gracias.